Salud bucodental en edad infantil. Mi nombre es Susana Rosa, trabajo en la unidad de salud bucodental en el Centro de Salud Teruel en Sánchez. La idea de este proyecto surgió de la necesidad demandada por parte del profesorado de los distintos colegios de la localidad, donde los primeros años realizábamos charlas de educación para la salud bucodental. Posteriormente, desde el Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, nos pusieron en contacto con profesores del Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia, del Módulo de Técnico Superior en Higiene Bucodental, para intentar desarrollar alguna actividad conjunta. Es entonces cuando se pudo modelar el proyecto como es ahora, contando con la participación de alumnos y alumnas del Módulo de Higiene Bucodental de Teruel. Para dar salida al proyecto a la comunidad, lo ofertamos a los centros educativos de educación primaria. Los principales problemas que surgieron fueron económicos, ya que nuestros recursos eran escasos. Nos pusimos en contacto con casas comerciales. Nos escribimos tanto los profesores como la unidad en el programa escolar de Colgate Sonrisas Brillantes, que nos aportó material. El objetivo principal del proyecto es reducir la incidencia de caries de enfermedad periodontal en la edad escolar, ya que esta edad es la más vulnerable a tener caries. La caries es una enfermedad de mayor prevalencia en niños, donde el 40% de la población a los 15 años en España tiene caries. Las actividades que componen el proyecto son charlas dirigidas a niños de primero o de primaria, donde les explicamos la importancia de la salud bucodental, la importancia de la alimentación saludable y un correcto cepillado dental. Les explicamos que todos los dientes son importantes, tanto los de leche como los definitivos, porque cada uno tiene su misión. Que los dientes son los encargados de preparar el alimento para poderlo digerir mejor en la etapa de crecimiento. También explicamos cómo se forman las caries y que con una alimentación saludable y buena higiene bucal se puede evitar, insistiendo mucho en la cantidad de azúcar diaria que consumimos, con diapositivas muy gráficas donde los niños observan cuánto azúcar tienen los alimentos. Reforzamos que lo más sano es beber agua y leche y enseñamos a cepillarse los dientes y usar el hilo dental correctamente. Otras actividades son talleres dirigidos a niños de segundo o de primaria, donde se hace un recordatorio de hábitos higiénico-dietéticos visto años anteriores en las charlas y se les enseña el correcto cepillado dental. Y charlas-taller orientado a niños de primaria de distintas edades que pertenecen a CRAT de barrios rurales de Teruel. En los talleres facilitamos a los niños dos vasos, uno para enjuagarse y otro para escupir, espejo, servilleta, hilo, cepillo, pasta dental, espejo introral para mirar su boca, dos pastillas reveladoras de placa y como novedad y ante la dificultad que hemos observado en el uso del hilo dental, hemos incorporado el arco dental. Les explicamos que lo primero que tienen que hacer es masticar una pastilla reveladora de placa para ver dónde llevan teñido los dientes y que eso significa que en esa zona no se han cepillado bien en su casa. Ellos mismos, en unas hojas que les facilitamos con unos dibujos de su boca y dientes, pintan mirándose en el espejo donde no se han cepillado correctamente. Posteriormente, los niños se cepillan los dientes con las instrucciones anteriores realizadas por nosotros. Y les volvemos a dar otra pastilla reveladora de placa para que ellos mismos comprueben los resultados. A su vez, los alumnos del módulo de higiene bucodental realizan el índice de placa de Oleari que mide la cantidad de superficies dentales teñidas por superficies en boca antes y después de cepillado. Este índice nos orienta de la buena higiene bucal del niño. Finalizada la actividad, realizamos una encuesta para comprobar los conocimientos adquiridos. A cada niño le regalamos para llevar a casa su cepillo, pasta, espejo y arco, un calendario mensual del control de cepillado, diploma, su hoja de resultados y la carta del Gobierno de Dagón sobre la información del programa PAVIG, programa de atención bucodental infantil y juvenil y de los dentistas incluidos en él. Como conclusión, queríamos insistir en que esta edad es idónea para adquirir conocimientos y hábitos saludables, que la promoción de la salud bucodental en la edad escolar tiene gran valor para conservar la boca y los dientes durante toda la vida, que para todo esto es clave la educación para la salud junto con la aplicación de medidas preventivas de probada eficacia, como florizaciones y selladores, y que con medidas sencillas y baratas lo podemos conseguir. En 2019 hemos realizado educación para la salud a un total de 412 niños, empleando 39 horas. También ha sido importante la promoción de estas actividades en medios de comunicación locales para una mayor accesibilidad a la hora de ofertar a los centros educativos. Para terminar, siempre les recordamos que deben visitar al dentista por lo menos una vez al año para revisiones, que los dientes deben durar toda la vida y que hay que preocuparse por ellos ahora, y que hasta los superhéroes necesitan lavarse los dientes. Gracias. Gracias. Gracias.